Buenos días, mi nombre es Mariana Álvarez, representante del Semillero de Investigación del Colegio San José de Turbaco, SEMICOS. El título de nuestra investigación es Medidas de la calidad del aire en el municipio de Turbaco. Para la realización de nuestra investigación partimos de una pregunta, la cual es ¿Cómo identificar los niveles de contaminación del aire a partir de un prototipo de monitoreo en el municipio de Turbaco? El incremento poblacional en el municipio de Turbaco ha traído consigo un aumento en el parque automotor que con el pasar de los años ha influido en la calidad del aire, siendo esta determinante en la calidad de vida de nuestra población. Otra problemática relacionada es el desconocimiento de los niveles de contaminación y las sustancias contaminantes del aire, al igual que una falta de acción de los entes gubernamentales y de la aplicación de medidas regulatorias en el municipio de Turbaco. A continuación les diré cómo fue el desarrollo de nuestra investigación. Primeramente identificamos el enfoque de nuestra investigación, el cual fue tipo mixto, porque en la investigación llevamos a cabo la recolección de datos tanto cualitativos como cuantitativos. El tipo de estudio fue exploratorio, ya que se abordaron un tema poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas y es explicativo porque busca el origen de los hechos mediante el establecimiento de causa-efecto. La metodología la basamos en cuatro pasos. El primero fue establecimos el diseño, el segundo evaluamos las variables de monitoreo, el tercero establecimos las estaciones de monitoreo y por último análisis y conclusiones de los resultados obtenidos. La metodología se basará fervientemente en el desarrollo del prototipo, utilizando lo investigado acerca de una posible problemática que si no se trata a tiempo aumentará gradualmente a través de los años. Se partirá desde la toma de encuestas a nivel institucional para conocer la situación y el entorno de la problemática de la contaminación del aire que estamos lidiando con respecto a cada sector. Gracias. Gracias. Gracias.